Ya no me sorprende la gente Arrogancia, ya no puedo con la violencia Ni menos con el desamor Ya dime a dónde crees que vas Que no sabes que la vida es algo mal Ya dime a dónde crees que vas Que no sabes que la vida es algo mal Algo mal Algo mal No soporto la conveniencia Ni que juegues con la inocencia Ya no veo la inteligencia Solo hay o restos de ella Ya no me sorprende el abuso A tantos niños en este mundo Ya no creo en las promesas En los hombres ya no hay honor Ya no aguanto tanta pobreza Tanta hambre y tanta miseria Ya no me engañan con sus guerras Sus montajes, sus estrategias Ya no hay niños con alegría Con los sueños que yo tenía Ya no entiendo por qué la gente No creyó más en el amor Ya dime a dónde crees que vas Que no sabes que la vida es algo mal Algo más que respirar Algo más que respirar Algo más que despertar Es crecer más cada día Hallar tu razón de vida Es estar buscando siempre algo más Ya no me engañan con sus guerras Ya no me engañan con sus guerras No sabes que la vida es algo mal No sabes que la vida es algo mal Ya no sabes que la vida es algo mal Algo más 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 Algo más